Hola, mi nombre es Sabrina Jelen Martini y los invito a participar del curso virtual sobre introducción a las intervenciones psicológicas en enfermedades médicas. Yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual, investigadora pro-IMSI y docente en seminarios de extensión universitaria. Pertenezco a la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor y coordino en una NGD talleres para personas que padecen de ansiedad y depresión. En este curso lo que van a encontrar es un desarrollo respecto de la psicología de la salud, pero abocada específicamente al abordaje de enfermedades médicas. En las últimas tres clases nos vamos a abocar específicamente al tratamiento psicológico-cognitivo-conductual del síndrome del intestino irritable, del dolor crónico y de los trastornos del sueño, específicamente el insomnio. Este curso está dirigido a profesionales de la salud, médicos, psicólogos, enfermeros o todos aquellos que estén interesados en estas temáticas y a estudiantes avanzados de dichas carreras. Los esperamos.